Hola, hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Osvardo, sean todos bienvenidos a este mi primer canal de YouTube y este es mi primer video. Estoy un poco nervioso, pero sean todos bienvenidos. Ok, ¿quién soy yo? Soy Osvardo Scorsia, soy venezolano, tengo 22 años de edad, actualmente vivo en Estados Unidos, me encanta el baile, la música y actualmente estoy descubriendo de todo el mundo de los videos y pues quiero intentarlo. No estoy seguro que se me dé muy bien, pero bueno, nada, pierdo cómo intentarlo. Esto es un poco de mí. Tú que estás viendo este video, me ayudarías mucho dejando tus comentarios diciéndome qué tipo de video te gustaría que subiera, qué tipo de contenido. Puede ser contenido de Red 2 Challenge que está muy en la actualidad, muy de moda, o podría ser video de cualquier cosa. Así que voy a estar leyendo los comentarios, me apoyarías mucho con eso y pues tengo una idea para empezar a subir contenido. Quiero hacer videos saliendo de Shopping, podría ser en tiendas, entiendas que hay rebajas. Soy fanático de la rebaja y a mí quien no es fanático de la rebaja, a mí me encanta comprar cosas rebajas porque hay cosas rebajas que son muy buenas y que uno puede comprar. Así que ya saben, este va a ser mi canal de YouTube. Estoy súper nervioso, no sé cómo lo estoy haciendo. Críticas positivas o destructivas las voy a estar leyendo. Eso me va a saber cómo mejorar en lo que hago. Y bueno, nada, espero les guste este video. Chao. ¿Está grabando? Sí, está grabando.